Este lunes al mediodía comenzó el torneo internacional de Futur 2014. La competencia se realiza en un hotel ubicado en la bahía de Tangolunda, en Huatulco. En un solo día se disputaron 13 partidos con los tenistas que se encuentran en el ranking de la Federación Internacional de Tenis. El primer día jugó el oaxaqueño Ignacio Garrido contra el guatemalteco Christopher Figueroa. El de la Verde Antequera dijo que se obtiene experiencia al enfrentar a tenistas internacionales. Por último, el partido que generó muchas expectativas fue el de los mexicanos del Tigre Hank, acompañado de Alan Aguilera, en contra de Adrián Fernández con Carlos Ramírez. Con información de Jair Toledo para MBM Deportes, Jessica León.